Padre Rogelio aquí con nosotros. Buenos días, padre. Hola, buenos días. Lo primero, padre, es conocer su reacción ante la decisión de la Orden Salesiana de excluirle a usted de la Orden. Crónica de una vuelta anunciada. Tú no puedes hacer otra cosa, porque es una piedrecita contra un gigante que es real, efectivamente, pero precisamente no es verdad que va a permitir que un simple cura de calle, de pueblo, tome una posición frente a un mandato de ellos. Es crónica de una muerte anunciada. ¿Usted entiende que no hubo desobediencia? Claro que no. Le pregunto. A mí nunca me cambiaron. A mí me dieron una Orden de Traslado. En esa Orden de Traslado hay tres motivos por los cuales no se podía, no reúnen la condición operativa de descanso. El primer motivo es que el superior que me manda a Colombia no tiene jurisdicción en Colombia, sino en la Santilla. Por lo tanto, yo tengo que tener una carta donde el superior le decía que me podía recibir y no la tengo. Segundo, esa Orden de Traslado que ellos me dieron dice que era por tres meses el curso, pero en ningún sitio está escrito. Por lo tanto, yo tengo una tercera carta que diga precisamente que el curso va a estar sujeto a suya. Y lo tercero, que es peor, el tercer motivo que es peor, cuando terminara el curso, ¿qué yo iba a hacer? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Regresaba para acá? ¿Me quedaba allá? ¿Qué? No, no decía nada. Por lo tanto, tenía que tener una tercera carta que me dijera, cuando tú termines el curso, va a tal sitio y en ese sitio tú vas a hacer eso, eso, ese y lo otro. Porque yo no estoy improvisando a ser salesiano, a ser pura. Yo tengo 39 años siendo salesiano y 28 años en el caso de todos. Por lo tanto, no me pueden tratar como si yo estuviera comenzando a actuar. Por lo tanto, no obedece las condiciones para obedecer. Tomando en cuenta este criterio, ¿cuál es el próximo paso tras la expulsión de la luna? Es apelar a un juicio canónico. Tengo 10 días. ¿Qué es el juicio canónico? ¿Ante qué instancia usted apelaría entonces? Tengo que apelar frente a la congregación de religiosos en el mundo. Y entonces ellos comienzan una investigación que puede un año, dos años, tres años, el tiempo que sea. Y mientras tanto, usted sigue siendo... Sí, porque la orden... Mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, la condición que yo tengo en este momento es como me liberan de toda responsabilidad en la congregación salesiana, el acuerdo del derecho canónico de nuestra condición es clérigo vago. Es decir, que no tiene un domicilio y que no tiene en este caso pues... Independiente, algo así. No, 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 no es independiente. Que no tiene tareas, no tiene tareas. Que no tiene tareas dentro de la iglesia. Pero usted no se va a quedar... Usted no se va a quedar como vago, padre. Usted no se va a quedar como clérigo vago, ¿no? Ahora que yo voy a trabajar. Ahora que va a trabajar. ¿Por qué? Porque yo seguiré mi ministerio, y yo seguiré mi ministerio con una mata, debajo de una rancheta, debajo de un puente, en un garaje. Seguí de estar mi ministerio. A mí me ordenaron cura para siempre. Sí. Y por lo tanto, como soy cura para siempre, lo que para siempre me pueden poner un impedimento. Pero, ¿qué está por encima? Lo que han recibido de ellos o una prohibición de ellos. Vamos a ponerle una balanza. Y Jesús de Nazaret dice la carta a los hebreos, que fue sacerdote, sumo eterno sacerdote, no porque lo impusieron a la mano porque lo ordenaron, no porque participaron a la tribu, sino por su servicio al pueblo y la obediencia a Dios. Espérate, al fundamento que yo te lo puedo agarrar. Dentro de la orden, padre, ¿hay algunos que lo apoyan a usted? A veces cuando hay situaciones así, algunos apoyan al excluido. Ah, perdón. Pero no se atreven a hablar, no se atreven a hablar porque mandaron un comunicado que ningún sabiduría no podía referirse al caso Rogelio. Sí. Entonces, ¿su evangelio, su trabajo, se seguirá realizando en la misma área donde se encuentra? Sí, yo estoy aquí en la ciudad de La Vega y ahí tenemos la oficina en las manas de la Fundación Padre Rogelius. Un espacio que le estamos pagando, nos prestaron ese dinero y estamos ahí haciendo todos los trabajos. Por ejemplo, ahora tenemos el campamento para los niños, unos 600 niños que tenemos durante todo el verano. Seguimos el trabajo con los ancianos en la calle, seguimos eternamente en la calle y seguiremos el trabajo igual. Padre, otra de las cosas que se alegaban, aunque no en el comunicado, era precisamente lo de la fundación, que ellos plantean que por el voto de pobreza no podía usted operar una fundación. Yo le renuncié a la fundación, yo no soy yo en toda la fundación, yo sencillamente lo que asesoro. Es decir, usted no está en los directivos. Eso es obulto, eso es mentira. Eso es todo justificación inválida. Bueno, Padre, no obstante la apelación, ya usted ha dicho de que habrá un cambio, ¿verdad? Por lo menos de cara a la entidad a la cual usted pertenece a lo interno de la Iglesia Católica. Ya que en lo adelante tenga ciertos niveles de independencia para movilizarse en lo que el juicio se realiza, ¿planteará, por ejemplo, que usted se va a mudar o usted va a seguir en la demarcación en la cual está haciendo su trabajo hasta ahora? Ya tengo todo recogido en la parroquia y me voy para allá, quedo en la calle. ¿Esa calle indica que usted se mudaría a Santo Domingo, por ejemplo? No, yo no sé dónde, no sé dónde me cojo la noche, no quedo. Bueno. ¿Y económicamente se sostendría del apoyo de amigos, de relacionados? La gente no me dejará morir. Yo no tengo centavos, no tengo absolutamente nada, pero tengo la gracia de Dios y el beneficio del pueblo. ¿No tiene domicilio, Padre? No tengo domicilio, gracias a Dios, no. Jesús tampoco tenía. La provincia de la iglesia. Bueno, pero entonces usted, su voto de pobreza, realmente lo cumplió fielmente. Yo, ¿cómo se llama? A mí me pueden señalar, una cosa que hubiera sacado de esto, de mi tiempo que me dio. Así es. Padre, yo sé que este caso es diferente, porque es, lo sacaron, pero tengo entendido que cuando algunos se van por otras razones, la institución, algunas órdenes... Está ahí, Padre. Se cortó. Bueno, entonces vamos a continuar. Les pide excusa, Soña, por favor, para que él sepa que se cortó la llamada, pero ya como habíamos conversado con él, todo lo esencial, vamos a continuar con Marilena. Ok. Pero les pide sí. Gracias.